Ya como que me estoy imaginando las razones por las que esta artista hace esa pausa en su carrera. Yo creo que no es muy sorpresivo, pero está chévere. Bueno, chicas, les cuento que muchos de los seguidores de esta artista del momento, tan esperada aquí en la República Dominicana, la rapera Cardi B, está muy preocupada. Luego de que ella anunciara a través de las redes sociales, de que luego de esta presentación que ella tendrá este próximo sábado en la fiesta de brócoli, pues ella hará una pausa en su carrera artística. Recordemos que se había anunciado que ella estaría el próximo 18 de mayo aquí en la República Dominicana, en Hard Rock Live, aquí en Santo Domingo. Y bueno, ella dice que ha tenido varias presentaciones, pues estuvo presente que bailó hasta abajo, señores. No parecía que estaba embarazada en el festival de Coachella. También estuvo varias presentaciones en programas de televisión y ahora dice que concluirá este próximo sábado en el festival de brócoli. Así que su estado de embarazo está muy avanzado y los seguidores de esta artista, pues dicen que le entienden, que ya es tiempo de ella cuidar su familia, su bebé y luego recargar pilas. Luego de pasar de esta etapa, bueno, de que esté esperando su primer hijo, para que venga, bueno, bien tempo. Así que esperemos que esta pausa, ella haga una excepción y que ven este próximo 28 de mayo aquí a la República Dominicana, este 18 de mayo, para que podamos disfrutar de esta artista, la artista del momento, esta rapera Cardi B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!